Ingresó Tacanuyo. Se da la partida de la primera del programa. Toma la punta Ángel Santiago. A su costado lo hace por fuera Alcarac. Por el medio muy cerca el Arlequín en el grupo Tacanuyo. Luego marcha Hermango, a continuación Goctagol. Ha recorrido los primeros 300 metros, ha dominado Alcarac. Alcarac, segundo Ángel Santiago, tercero Tacanuyo, cuarto el Arlequín y quinto ganando a terreno por fuera Renoir. A su costado lo hace Hermango. Han ingresado de esta manera a los últimos 300 con Alcarac en la punta. Segundo va quedando Renoir, tercero Ángel Santiago, cuarto el Arlequín y quinto Hermango. Faltando 200 para la meta, Alcarac es el que marcha en la delantera. Segundo va quedando Renoir, tercero el Arlequín, cuarto Hermango. Último 120, Alcarac en la punta. Alcarac dos cuerpos de ventaja, y ganó Alcarac, segundo Renoir. El tercer puesto para el Arlequín. Luego el niño Armango junto con Ángel Santiago. Luego finaliza Marcelito. A continuación Goctagol. Gana la primera carrera del programa el número 8, Alcarac, con Víctor Fernández. Gracias. Gracias.